ron y estoy también con el caballero crey ven dios mío que todo está escribiendo también que bueno pero vamos a empezar los compitos de conde que este porcentaje son excelentes para estar cambiando para conectar así protegiendo ese lecho 35 por ciento con el 9 por ciento excelente comienzo de parte de poder y aquí en pie bueno por ciento también no no es que el mensaje tóxico que es un viaje y verificó que es eso de la nueva caja de pokémon si tú quieres saber si hay toxin para acá sobre un también debe venir jajaja pues el tóxico es un hombre trabajado la verdad es verdad para atrapar el vamos a ver 29 por ciento de daño y si te acabas de dar cuenta de algo de deuda nuevo que delta está recortadito gasto fresco baby que es el fresco todo pero vamos a ver si es el resto está fresh como el corte 106 por ciento con de la ley de poder perder ese stock este delta no se está ahorrando mucho en buscarlo pero excelente en el aop más de parte de delta para llevarse ese stock cabrón a mí se olvidó añadirlo al braguer aquí en el braguer a él yo me di cuenta ahora yo no sabía que se volvía y todo hay disculpa continúe que bueno verte aquí discúlpame me estás escuchando el cookie de de porque el robo el 32% de otra pero estoy de nuevo el dinero en verdad mala mía 72 por ciento 82 por ciento con de tirando ahora el deslizaga de otra que al gano se ojo para que no va a salir 118 ahora te gusta que vuelva a tener un poco la bandage de este más de 16 por ciento fue en control del neutra por ahora esconde con ese clave haciendo downer buscando los fans no va a conectar y eso no es lo que tampoco por el bliswaga si va a estar y se salvo de ese obis por gracias a las plataformas de piesto si hay competencia en cbg pero gas no está aquí hay pala y pal no está ni tweet no está tweet trabajando un hombre trabajador también como está creciendo ya todo el mundo es grandecito bueno defiendo el backer dejando a darse en 120 bueno 119 por ciento buscando uy ese site va a conectar debajo del stage el bliswaga en 12 por ciento vamos a ver el parry no buscamos el castigo tenemos el cudo vamos a hacer grab ah pensé que iba a hacer grab pero no lo conectamos there hacemos dash dejamos el 132 3 por ciento con el upper no va a conectar type b los tres van a conectar 28 por ciento del está jugándolo muy suave no está sufriendo mucho ese segundo stop backer un trade a 33 por ciento vamos a ver con de estado ahí para buscar ese grab y tirarlo hacia atrás no lo consigue 144 por ciento el up beat no va a conectar upper tampoco buen shield de parte de delta delta aprovechando de ese segundo stop en 144 hertz ahora suba 155 el upper de corner no lo consigue el backer finalmente llevándose el stock pero 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 es bien pero ley parlinas 88 solía teniendo un chance ahora 102 hace la presión con el fire a grab un saludo de y y un saludo que fue bien sweet, ese Nera Opsmash. Chef's Kiss. Chef's Kiss ahí de parte de Delta para llevarse el primer juego contra Koundé. Uno a cero, también de música. Koundé. Koundé. Y vuelven para PS2 con música de Pokémon. Hoy hablando de Pokémon, ya en el momento sale otro, el juego nuevo. Ya, baby, estoy motivado. Salió hoy Splatoon 3. Sí, salió hoy. Yo creo que salió hoy, ¿verdad? Un amigo mío me dijo, ah, no estoy jugando. Y el booster. No sé qué, baby. Iba a hacer stream de Batum. El juego me gusta. Y lo consiguiera. So, si está interesado en ver el gameplay, para seguirlo en su Twitch. DD underscore CDG. Ah, me dormí yo. Bueno. Ah, tú sabes, apoyando, apoyando el equipo. Ah, ya los Bowerman, yo hubiera hecho eso. Hubiera dicho que soy de Catalo o algo y me hubieran dado el juego temprano. Porque es verdad, sabes que para Destiny, cuando yo era chiquito, un amigo me dice, oh, Axel, si tú dices que tú eres de Catalo o algo, los juegos te lo dan más rápido. Y ya, cuando salió Destiny 2, me lo dieron más rápido, yo, oh, nice, qué cool. Porque finalmente fuera gratis el juego. Yo me acuerdo, en el único juego que actualmente intenté hacer eso fue, creo que para Cyberpunk. Porque si tú ponías tu cuenta, creo que en Rusia, el juego te salió como en 30 pesos. Ya. Yo no sé que era como que el change the price. Que salió porque estaba en 30 pesos en Rusia. Y lo podías bajarlo como 12 horas antes, una cosa así en Algaro. Sí, así mismo era. Porque yo creo que era más por cuenta. Yo no me acuerdo porque yo espero, ya yo picheo. No me importa. Sí, yo picheo. Honestamente, yo llegué al punto de que yo trato de jugar un juego on release. Y honestamente, no vale la pena para mí. Porque es que trabajo tanto. Así que uno no está pendiente. Porque a veces como que esperaste a las 2 de la mañana para jugarlo. Yo como que miro el juego, lo dejo ahí para que se baje. Y cuando tengo tiempo, pues lo prendo. Exacto. Bueno, ahora volviendo al juego, Conde, en su delce el stock, 111 por ciento, 112, 91 por ciento, Delta. Oh, what a trade. Lo mandó a dormir, pero Delta lo overslept a Conde, quitándole ese stock, 105, 16 por ciento. Justo ahora, buscando ese obstacle en el de parte de Delta para que eso no conectara. El Tondaga no va a dar gracias a la plataforma, cargando ese Shadow Ball. Y no va a dar, estaba un poquito muy alto, 132. Buscando ese down 2 tampoco. Buscando el grab por parte de ese Shadow Ball tampoco va a ayudar, 138. 19 por ciento, Conde. 24 por ciento, Conde ahora mismo, segundo stock. Está tranquilito este juego. Me gusta como Delta se acerca a poco a poco con el Fajaga, pero no llega a hacer más nada. El Fajaga bajando un poquito el escudo, 56 por ciento, Conde. Ahí sí vamos a hacer el grab para arriba y nos llevamos el stock de Delta. A mí, ese opto, oh wow, what a cancel, me cogí, esa sorpresa. Ese, ese opto de Mewtwo parece como un power-up de Dragon Ball. Sí, es verdad. Oye, ha, de un Zumba. Es verdad. Mewtwo es cool. Bueno. Mewtwo es probablemente uno de los coolest characters ever created. Mewtwo. Claro. A mí me gusta más a Blasto y, Blasto y el Gangster. Tiene dos cañones en la espalda. Blasto está bien cabrón. Y todo. Yeah. Más cabrón estaba eso. Loco, y su Gigantamax. People hate it, bro. Para el héroe como 500 cañones en la espalda. Eso está bien, hijo de puta. Loco, eso está duro. Cuando un chiquito yo buscaba, ¿sabes cuando un chiquito jugando Dragon Ball? Buscaba a Super Saiyan 50 y salía a Goku con cojonar de pelo. Cuando un chiquito yo buscaba a Blasto y algo así bien exagerado. Pero yo buscaba a Blasto y con los cañones. Yo me acuerdo que tenía un cañón en la espalda como sin con los labios. Yo dije, ah, Blasto. Yo no he visto ese episodio. Yo cuando un chiquito me emocionaba. Pero eso, eso me acuerdo. Esto es un Gangster, bien hijo de puta. Pero yo me acuerdo el día que anunciaron los Mega. Ajá. Que anunciaron Mega Mewtwo y Mega Blazing. Yo dije, cabrón, what the fuck is this shit? Yo tenía como 12 años. Yo, esto está bien, hijo de puta, cabrón. Para empatar el juego uno a uno. ¿Cómo? Al stream. Es verdad, porque dijo como tres veces, cuatro. Ya lo lo dijo un montón de veces. Es que, cabrón, yo me emocioné tanto. Esto es un Gangster. Acho, cabrón, hijo de puta, me voy a ir. Yo, wow, wow. I get the emotion. Acho, loco, es que. No, es verdad, es verdad. Este, cuando chiquito uno se ha espiado por esas cositas. Bueno, yo no sé si tuviste Dragon Ball Super Hero, el último. Loco. Acho, yo estaba bien molesto. No por la película, por el cine. Porque yo, cuando yo fui a verlo, estaba como que vacío la sala. Habían como unas 20 personas. Loco, y like, pasan unos, like, pasan un par de power-ups. Que uno se emociona, like, que estuvo bien cool la escena. Loco, y nadie dijo nada. It was dead silent. Like, yo estaba sentado con uno de mis mejores amigos. By the way, by the way. Spoilers, just in case. O sea, like, cuando pasan los power-ups. Exacto. Que muestran una forma nueva. Exacto. No dijo de qué personaje, por si acaso. Solamente en una forma nueva. Bro, ice cream. Sí. Yo estaba, ¿qué? ¿Qué brutal? Para no decir. Y la gente, loco, la gente ahí callado. Yo como que, me pagan nada. Pero que aburridos son. There's too many fake fans. ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Ajá. ¿Cuál te gustó más? El segundo fue muy given. Yo siento que fue muy given. Porque, para no ver, es que, yo me emocioné igual. Pero yo siento que no hubo un arc para que pasara eso. Sí. Pero el primero me hypeó. El primero me hypeó. Sí, el primero se entendió. Finalmente. Pero el primero fue tan easy. Algo que podía haber pedido hace como 15 años atrás. Los videos y como que, loco, you have to share. Whatever. Es que él no le molestaba mucho esto del poder. Pero yo te digo de verdad. ¿Sabes lo que me encantó tan bien? Bien random. Oh, man. Que confirmaron, like, confirmaron a Android 21 en el canon. De la forma más casual posible. Like, like, aparece como por dos segundos. Es una imagen. Que ella es esposa de Dr. Jerox. Y Magna. Like, if you don't look at it, tú no te das cuenta. Es verdad. Like, yo los vi y yo como que le digo al paladio. Ajá. Ya, pero es como que es para... Ajá. Ya, like, yo sabía que era canon. Pero, like, solamente estaba en el juego. Like, no estaba en ningún media. No estaba ni en el manga. Ni en el anime. Ni en ninguna de las películas. Y me cogió de sorpresa. Que ellos como que casualmente así lo tiraron. Yo como que, what? La película estuvo muy buena. A mí me... I was really passionate. De verdad, de nuevo. Yo este tipo que no estoy viendo Dragon Ball. Pero como no tenía que ver los Dragon Ball anteriores. O sea, tenía que ver como por lo menos el uno. Para entender la historia de los anteriores. Oroide y todas esas cosas para entender. En verdad. Esta película es bien rara. Porque aunque decía Dragon Ball Super. Esta película, like... Um... Alice. En el timeline. Ajá. Está bien lejos. Sí. Por eso. El pan tiene como cuatro años. Sí. Sabes. Y... Sabes. Ni en el manga pan ha llegado a esa edad. O sea, que en verdad. Es como que esa película tiraron bien al frente en el timeline. Pero está muy buena. Y me gustó. Y me gustó un montón también que no fue Goku y Vegeta. Sí, luego. Ellos no aparecen prácticamente. Me encantó. O sea, le hicieron bien distinto. Sí, fue bueno. Fue un muy buen filme. O sea, si son fanes de Dragon Ball, te lo recomiendo. Además, la animación es hermosa. Verdad que sí. Era bien weird en el principio, pero me acostumbré. Y es weird en el principio, porque te lo estás acostumbrado a ver todo el mundo en 3D. Pero... Esos son buenos momentos. Yo me dormí también. So... Vamos a volver al match. Ya estamos en el último So... Winner's Quarters. 46 por 18. Mire, hable del match. Perdona, es que... Me distraje también con nada a veces porque la película me encantó, en verdad. Conde con el Shadow Bob tratando de buscar... 71 por ciento, 49 por ciento. Conde Delta teniendo un poquito el advantage en porcentaje, pero ahora en neutral lo tiene un poquito Conde. Blizzaga no va a conectar. Es el escudo. Vamos a hacer el Shadow para buscar el grab. No lo conseguimos. Otro Shadow para distraer la Delta. No pasa. When she win it. Hay buena defensa ahí de parte de Delta para poder defenderse muy bien. Contra con 75 por ciento. Al ir de ambos, de poder defenderse de la nada. Hay un close para Delta. Está dropping off. A kind of hesitant de tirar un huge reed. Se como un forwarder. Lo tiene en mala posición. Carga el Shadow Ball. Depende de la opción que coja. Mark, really bad. Pero puedo regresar a hacerle el near for forwarder. No sé cuál es cuál. Le pega el backer en el shield. Le hace fire. Ay, quería ese OB, pero falla. Le hace confusion. Falla con el forwarder. Y le hace presión con double backer para llevarse el stock. So close para Conde. Muy intenso porque ambos tenían buen neutral al momento. Ay, le puse Conde 2. Pero finalmente. Va para reglau. El que se lleva la victoria. Aquí es Delta. En este winner for 2 a 1. Continuando para la próxima. Fim.